...de conocimiento, de papas, de identidad por los derechos, niñas que participaron en la Revolución de Líneas de Abiertos Provinciales, en el estudio de un grupo y de muchas organizaciones, en las que yo creo en su apoyo y que me encanta ver que están aquí siguiendo temas importantes. Mi nombre es como voy a representar a la Secretaría de Contra Colombia, dirijo la profesional guatemala del Consejo de Producción, que es una organización que trabaja alrededor del mundo de varios temas, y son prevenciones de NIH, pero también tenemos un componente muy grande que se dedica exclusivamente al trabajo en los niños alrededor del mundo. En cada país, las niñas más vulnerables se producen, en otros casos son niñas que vivían en ciudades, en otros casos son niñas huérfanos, y en el caso de Guatemala, desde hace más de 10 años estamos haciendo investigación y participando con personas que trabajan en las comunidades, pues el mensaje es siempre que las niñas rurales y las niñas indígenas están muchas veces más marginadas que otras niñas y niños en este país. Entonces, esta pregunta es una pregunta que se escucha muchas veces, es una pregunta que me ha hecho pedir a una persona en un área especial que también aprender de las perspectivas de los lugares. El día de hoy yo voy a pedir que, como es una plenaria, cuando tenga preguntas o de sus comentarios, lo haga, y además yo voy a tener preguntas para ustedes, porque lo más importante es hablar de este tema. La razón por la que creemos que este tema es importante, es porque esa pregunta sobre si las niñas no terminan ya que la escuela, las niñas no están salidas, es una cuestión de cultura, quiere decir que así es, o que así es como ha sido siempre, o es una cuestión de pobreza. Y yo quiero traer este tema aquí con ustedes, porque hay varias razones por las que a mí me importa y me gusta, muchas de las personas también me dicen. Desde el Estado de Guatemala, cuando uno pregunta al Estado de Exterior de Educación o al Ministerio de Salud, y les preguntamos, bueno, ¿por qué los niños no naturales tienen menos acceso a educación, menos acceso a oportunidades, menos acceso a salud? A veces la respuesta dice, no, esto es un futuro. Así es, y entonces, si así es, ¿para qué vamos a invertir? Y esa pregunta que siempre me ha preocupado, porque cuando uno dice que es simplemente la cultura, lo que pasa es que entonces es la inversión y la pobreza. Y si la pregunta es una pregunta de pobreza, sin inversión, sin inversión, sin trabajo, sin dinero. Entonces, primero es importante desde el Estado abordar esta pregunta, porque es mucho más complicado decirles una cosa o esta otra.